Nuevamente yo te pido corazón Que no guardes más tristeza ni dolor Muy pronto verás que el tiempo cubrirá Con su manto nuestras penas Sé muy bien que está llorando en su camino Ruega a Dios que la retorne a su destino Sabe bien que en otros brazos no hay abrigo Y también que aquí en la choza llora un niño Otro mundo de ternura Viviremos esta vez Sin preocupaciones Unir a nuestras almas para siempre Hasta la eternidad Hasta la eternidad Nuevamente yo te pido corazón Que no guardes más tristeza ni dolor Muy pronto verás que el tiempo cubrirá Con su manto nuestras penas Mira corazón No es preciso decirte cuánto la quiero Pues bien sabes tú corazón mío Que por ella muero Solo me resta decirte corazón Que unamos nuestras voces Y echemos al mundo Nuestras penas Porque bien sabes tú Que aquel que canta Dice mucho y sufre poco Aquel que canta Olvida su dolor Y por ello corazón mío Te suplico Que cantemos Esta que es nuestra canción Otro mundo de ternura Viviremos esta vez Sin preocupaciones Vida nuestras almas para siempre Hasta la eternidad Hasta la eternidad Nuevamente yo te pido corazón Mira Que no guardes más tristeza ni dolor Muy pronto verás que el tiempo cubrirá Con su manto nuestras penas Con su manto nuestras penas Óyeme baby Recuérdalo Recuérdalo Con su manto nuestras penas Esper depth Oto Cuérdalo Recuérdalo Envolvido El tiempo Suscríbete Gracias.